La gobernación del Valle a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle Inciva vienen trabajando en la conservación y protección de los humedales, donde habitan un gran número de especies de animales y vegetales. El llamado a los vallecaucanos es asumarse a esta tarea por el ambiente del departamento. Inciva protege dos humedales en sus parques naturales regionales del vínculo en Buga y de Matehuado en Tuluá, en donde se realizan actividades de educación ambiental y de turismo de naturaleza. Los invitamos a visitar los centros de Inciva, en donde podrán conocer más sobre las humedales y disfrutar de las maravillas de la naturaleza. En el Valle Geográfico del Río Cauca hay aproximadamente 90 humedales que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima del departamento. La Laguna de Sonso, que es visitada por miles de turistas internacionales, nacionales, propios y visitantes, porque esto es un ecosistema en el que hay aves endémicas, aves que vienen de otros países y por eso este ecosistema es declarado como un ecosistema ranza. Pero además tenemos otros humedales que sirven de sustento económico para nuestros pescadores. Es decir, los humedales juegan un papel importantísimo en el tema económico, en el tema ambiental. El gobierno del Valle invita a la comunidad a proteger los humedales del departamento. Asimismo, denunciar las irregularidades o daños a los cuales puedan ser sometidos en un momento determinado.